¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Espiro el Dragón. Así que ¡Hola chicos! ¡Comencemos! Vamos a esperar un poquito que se carguen los datos. Por supuesto. Exactamente, acá. 22 dragones llevamos chicos, la verdad no sabía cuántos llevábamos. 22. ¡Excelente! Vamos a esperar un poquito que se cargue esto. Perfecto, ahí está comenzando. Vamos a esperar. ¡Perfecto chicos! Sí, aquí nos quedamos. Entonces ahora... ¿Dónde está el sapo? Ahí está. ¡Qué bacán! Espero recuperar vida chicos, saben eso lo que espero más que nada. Toma. Toma. Ya. Después yo creo que voy a ir hacia allá, saben. Sí, más adelante. Apura, 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 apura. Toma. Vamos a tomar eso. Toma. Perfecto. Yo ya fui para acá, ¿verdad? Sí. Para acá yo ya fui, así que tengo que ir por acá. Claro. Arranca, 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 arranca. Excelente. Mirá, ahí se escondió. Toma. Aquí, acá. Claro, aquí. Ya, pero antes voy a matar a todos estos maluchos chicos. Toma. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Eso es para recuperar vida chicos, pero eso lo estoy haciendo, ¿vale? Sí. Toma. Ahí. Parece que se lo cubre de vida, ¿o no? No lo sé chicos. Ya. A ver. Ah, sí está esto. Ya, sí, en el capítulo anterior destruimos esto. Ya. Perfecto. Si está. También hay otro mundo ahí. Ya. Así que ahora... Voy a entrar en este chicos. ¿Cómo se llama este mundo? Ciudad Acantilados. Así se llama. Ok. Vamos a entrar entonces. Vamos a esperar un poquito que se carguen los datos. No sé dónde ocupar las joyas, ¿saben chicos? Seguramente más adelante nos van a decir dónde ocuparlas, ¿saben? Me gustaría saber dónde. Toma. Ah, perfecto. Tenemos más joyas chicos. Ya. ¿Cuántos dragones tengo que...? Ah, tres. Ok, ok. Quería saber cuántos dragones teníamos que rescatar chicos. Tres. A ver, momento. Por acá. A ver, vamos a investigar. Ya. Por eso se llama Ciudad Acantilados porque prácticamente está en las montañas chicos. Claro. Cuidado. Ya. Y tengo más. Vamos entonces. De a poquito. Nadie nos apura. No. Malucho, toma. Tome señora. Tome señora. Ya. Y tengo una gema excelente. Ya. Vamos a seguir investigando. Arriba hay... Ya, perfecto. Hay gemas. Seguramente también dragones. Miren. A ver. Esos son velociractores. ¿Qué son? Buena pregunta esa chicos. ¿Qué serán esas cosas? ¿Parecen velociractores? No. No son velociractores. Son... Tienen un nombre, ¿saben? Sí. No, no me acuerdo en este preciso instante como se llaman. Diplosaurio es una cosa así, claro. No me acuerdo como se llamaban chicos. Lo admito. No me acuerdo el nombre de estos animaluchos. Tienen un nombre. Ya. Y tengo más gemas. Excelente. Aquí parece que vamos a juntar bastantes gemas. Así que... Hay que estar atentos chicos. A ver. Ya. No hay nadie por ahí. Ah. Claro, claro. Por acá. Uno puede saltar. Excelente. Más gemas. No puedo... No. No. Por acá no chicos. Ok. Vamos. Adiós. Excelente. Perfecto chicos. Nuestro primer... Dragón. Perfecto. Guacán. Pero ¿cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? Recuerda, Spiro. Las llamas no dañarán el metal. Pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. Ah. Perfecto. Claro. Y de toda la razón. Y chicos. Nuestro primer dragón. Excelente. Acuérdense que son tres chicos. Ya. Entonces ahora... Esta área es bastante larga. Es bastante extensa chicos. ¿Saben? Sí. Es muy extensa. A mí me gusta careta esta tipo como de... De escenario. ¿Saben? Sí. Así que las palomitas a la mano chicos. Porque este episodio va a ser... Largo. Miren un... Un ladrón de huevos. A ver. Persíguelo, persíguelo. Vamos, Crash. Va. Nada que ver. Spiro. Nada que ver. Estoy re bien. Vamos, vamos. Spiro. A ver. Un momento chicos. Vamos a ser pajarón. ¿Saben? Sí. Y me voy a ir por el otro lado. Entonces ahora... Voy a cortar el camino por acá. Cuidado. Ah, choqueno. La embarré chicos. Ah, no. Está difícil esto. Vamos a dar una vuelta. ¿Cómo engañar al ladrón de huevos chicos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo engañarlo? ¿Saben? Sí. Toma. Yo creo que lo bueno sería irme por arriba. ¿Saben? Sí. A ver. Para poder engañarlo. Ya. Ya, encendí eso. Ya. Un momento chicos. Ya no alcancé ahí ya. No importa. Corre, corre, corre. No, no, no. Lo quiero pillar chicos. ¿Saben? Si por eso estoy tratando de hacer esto. Lo quiero pillar. Y no puedo. Malhechón. Te voy a pillar. Te voy a pillar. Ya le tengo. Excelente chicos. Ya chicos. Entonces. Ya sabemos que por ahí no se puede. Está un poco complicado esto. Cuidado. Ahora. Ahí está el otro. Excelente. Entonces ahora. Corre, corre, corre. Toma. Perfecto. Toma. Ya. Excelente. A momento, a momento, a momento. Miren ustedes acá. Lo que hay. Mágemas. Excelente. Vamos. Ya. Cuidado ahí. Ya. Mágemas. Perfecto. Me gustaría ir arriba. Así que yo creo que a lo mejor. Tomando un poco de impulso. Con el que hay acá. Ya. Mágemas. Perfecto. Ya. A momento, a momento. Miren chicos. La suertecita. Una vida chicos. Perfecto. Tenemos una vida. Excelente. Vamos. Esto está bueno. Está difícil. La señora ahí. No me quería dejar avanzar. Y la fulminé. La resticé. Dios santo. Qué bacán. Ya. Vamos de a poquito. Si no nos apura. Toma. Ya. ¿Dónde está el lobo que salió corriendo? Ahí está. Toma. Malhechor. Ya. Ahí me salió una gema. Perfecto. Ya. Más gemas ahí. Excelente. Vamos a seguir. Ya. Perfecto. Ya. Ya. Cuidado ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toma. Perfecto chicos. Las que ve. Excelente. Ya. Tomamos eso ahí. Tomamos eso allá. Y tenemos. Al segundo de la dragón chicos. Y nos quedaría uno solo. Que debe estar por aquí cerca seguramente. Corre al otro lado del río. ¿Por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas? Claro. No sería mala idea. Pero antes voy a investigar más allá chicos. Un momento. Quiero investigar lo que hay acá. Ah. Ya. Entendi. 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 Claro. Tengo que saltar al otro lado del río chicos. Está bien. A ver. Pero antes. Quiero saber una cosa. A ver. Un momento chicos. A ver. Ya. Está eso ahí. Quiero llegar allá. Pero la pregunta es. ¿Cómo chicos? ¿Qué es todo acá? Ah. Perfecto. Perfecto. Ya. Si yo lo que quiero chicos. Es llegar. A la parte más alta. Y me tenía que caer. Eso quiero hacer. Está un poco complicado. ¿Saben? Si. Así que aquí hay que tener mucha paciencia. De verdad. Que mucha. A ver. Voy a tratar de saltar por acá. Y ir al otro lado. A lo mejor eso serviría. Claro. A ver. Momento chicos. Uno. Dos. Tres. No chicos. Me maté. Me maté. Está difícil. Perdió una vida que recuperé acá. Pero ya no importa chicos. Quería intentarlo. No. A ver. ¿Cómo puedo llegar al otro lado? Buena pregunta. Un poco complicado. Porque es muy alto. ¿Saben? Si. Si eso es. No es que yo no quiera llegar. Es que está demasiado alto. Por lo mejor yo calcule mal. Una de dos. Si. A lo mejor yo calcule mal. Así que ahora vamos a tratar de hacerlo chicos. Momento. Vamos ahí. Vamos acá. Vamos a apurar un poquito. Cuidado. Aquí no hay nada. No. No hay nada. Ya. Creo que ya tengo que hacer esto. Entonces un poco más para atrás. Respiro por favor. Ahora. No chicos. Si sigo así voy a perder vida. No sé cómo hacerlo. Y la verdad no sé cuántas vidas me quedarán. Así que voy a intentar. Otra cosa. A ver. Vamos a calcular bien el salto. Ahora. Exactamente chicos. Eso es lo que yo quería. Entonces ahora. Yo creo que demás podríamos saltar por allá. Pero antes chicos. Quiero ir acá. Me gustaría ir ahí. Pero esto se está colocando. Muy complicado. O sea. Muy difícil. Claro. Ah. Ya sé cómo llegar. Ya. Entonces ahora. Necesito. La forma. De llegar hasta lo más alto de allá. Para poder saltar. Ese es. En teoría. Lo que quiero hacer. Así que ahora. Me voy de nuevo para arriba. Claro. Seguramente por acá. Tengo que saltar. Para llegar al lago. Claro. Entonces ahora. Uno. Vamos a tratar de hacerlo. Si no. No chicos. No creo. Acá yo creo que sí. No. No me resultó. Ya no importa chicos. Vamos de nuevo. Aquí hay que calcular muy bien chicos. Ese es el problema. Aquí hay que calcular. Muy. Pero muy bien. ¿Saben? Sí. A ver. Tenemos solo que llegar. Exactamente. Acá. Entonces ahora. Calculando. No chicos. Si sigo así voy a perder vida. No se puede. Qué extraño. No se puede. La verdad. No sé cuántas vidas me quedarán. A ver. Me quedan. No sale chicos. Lamentablemente. No sale. Voy a tratar de saltar por acá. ¿Saben? A lo mejor ahí funciona esto. Claro. Tenía que haber saltado por acá. Ya no importa. Por lo menos ya sé que es por acá. Ahí quedó rostizado. Qué bacán. A ver. Pero acá no había ninguna. No. No. No había nada chicos. Lo siento. Yo pensaba que sí. Ah. Ahí hay un. Como un obstáculo. Está bien. Ya. Esos son como velociractores chicos. Los vamos a llamar así. ¿Saben? Sí. Quedan rostizados. Qué bacán. Ya. Ya. Perfecto. Me gustaría saber para qué sirven las gemas chicos. ¿Saben? Sí. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría saber dónde funcionan. Lo siento por enredarme ahí chicos. Pero de verdad me gustaría saber. Eso. Saber dónde funcionan. Bueno. Bueno. Ya no importa. Ya chicos. Perfecto. Rescatando a Marco. Bien. Has llegado al punto más alto de la ciudad de los acantilados. Desde ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio. Y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino. Más aclaro. Voy a poder llegar a lo más alto. Pero primero antes chicos. Quiero calcular bien. Quiero ir ahí. Si eso es el problema. Quiero ir ahí donde está la gema chicos. Voy a tratar de saltar. Me equivoqué. Voy a llegar más arriba ¿no? A ver. Si chicos. Excelente. Excelente. Si pude. Si pude. Ya. Vamos a calcular bien. 1, 2, 3. Ahora. Me caigo de pompis. No. Dios. Vamos de nuevo. Ya. Perfecto. Vamos de nuevo a calcular el salto. A ver. Ahora. Ya. Excelente. Ya. Perfecto. Ya. Vamos de nuevo. Ya. Perfecto. Ahí tengo más gemas. Excelente. Ya chicos. Perfecto. Ya completé prácticamente todo este circuito. Lo fome es que perdí como 3 vidas. Y deben quedarme como 2 más o menos. Claro. Qué malo. De verdad. Qué malo chicos. Ok. Entonces ahora vamos a subir por acá. Claro. Y nos vamos por acá. Volver a casa. Sí. Por favor. Bien chicos. Logramos esta etapa. Iba a decir esta misión. Bueno. Es prácticamente son sinónimos. Perfecto. Vamos a esperar que lleguen. Excelente. Llegamos. Vamos a tratar de matar a estos seres para poder conseguir una vida más por lo menos. Saben. Sí. Necesito una vida más. Sí. Ese es el problema. Saben. Ya. Ya. Perfecto. Ya falta poquito. ¿Dónde está el resto? Toma. Excelente. Ahí está. Bien. Perfecto chicos. Ya. Me falta una sola nomás. Miren. Ahí hay más. Más luchos. Toma. Ya chicos. Sí. Me parece que una vida más. Excelente. No me digas que me quedan cero. Por favor. Toma. Cuidado ahí. Toma. Excelente chicos. Voy a tratar de matar a todos los maluchos que hay por acá. Toma. Ahí hay otro. Cuidado. Toma. Perfecto. Así que ahora chicos vamos a ir a otro mundo. Vamos a hacer un poco más largo este gameplay. Lo siento mucho pero. Voy a tratar de hacer todos los mundos más posibles. Claro. Una cosa así. Claro. A ver. Entonces ahora. Yo iría a este que está más cerca. Doctor. Shem. ¿Ya? Vamos a ir acá entonces. Lo importante para mí sería buscar vida. ¿Sabes? Ya. Perfecto. Ya escribimos una gema. Aquí otra. Hoy no. ¿Qué onda? El tremendo nalgazo. Dios santo. De verdad. Quedé como choqueo. Qué mierda. Dije yo. Claro. Cuando venga tenemos que embestirlo chicos. Eso es más que nada. ¿Sabes? Toma. 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 Excelente. Excelente chicos. Excelente. Ah. Primero antes que todo. Quiero saber cuántos dragones tenemos que recuperar. Uno. Ah. Qué bacán. Uno. Tenemos que recuperar uno chicos. Ah. Perfecto. Yo pensaba que iban a ser más. Excelente. Es uno solo. Ya. Perfecto. Más gemas. Ya. Otra gema más. Excelente. Ay no. Jajajaja. Ay. Qué bacán. Guay. Viene. 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 No. Son muchos. Toma. Bien chicos. Tenemos más gemas. Me tengo que dirigir a la parte de arriba. Pero antes chicos. Un momento. Quiero saber. Dónde. Pueden. Haber. Gemas. Por eso estoy investigando. Saben. Sí. Ya, perfecto Ya, no hay nada A ver, vamos a irnos hacia arriba mejor Stop, stop, stop A ver Para, 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 casi me caigo ahí yo santo y pierdo La vida que recupere A lo mejor por el otro lado, claro, donde está el dragón, chicos, seguramente Por ahí a lo mejor está como la salida y ese tipo de cosas Saben, interesante, yo no sabía que aquí iba a haber una vida Ahora A ver Claro, solamente por ahí hay que ir Ven, chicos, rescatamos Al único dragón que hay en este nivel Que extraño, ¿saben? Este tipo se siente que es muy chulo No te puedes imaginar lo que ha sido escucharlo una y otra vez Pero te diré algo Deberían darse con ojo Está bien, está bien Bien, chicos, 26 dragones Y según lo que yo me acuerdo ¿Qué onda? Ah Y ahí después vengo, ¿vale? Voy a buscar unas cosillas Y vengo al tiro, señor, no sé si un sapo o una culebra, ¿saben? Hablando en serio no lo sé, chicos Ya Claro Tome, señorita Qué raro, porque la verdad no sé lo que es, ¿saben? De verdad es que no sé Ya, hay algo ahí Ya, perfecto A ver, quiero calcular bien el salto No hay nada por acá, no, ya tengo que devolverme, chicos ¡Qué mala pata! Tengo que devolverme Stop, stop Quiero ver bien cómo hacerlo acá Ah, ya Tiene que ser un poquito más alto Está bien, está bien A lo mejor es un mono jefe, ¿saben? Sí Pero que me imagino Ah, me caí Ah, me maté, chicos, no puedo creerlo, me maté No No No, está complicado, chicos, esto, ¿saben? Vámonos nomás Pero la verdad no sé dónde tengo que ir Ya, por ahí ya fui Ya, chicos Ahí está, le quemé el culo Le quemé el culo excelente Le quemé el trasero Que bacán Cuidado, cuidado, cuidado Ah, me maté Ah, me maté No Cuidado Ah, me va a matar, chicos Qué mal oso Qué mal oso Me va a matar, chicos Un momento Me voy a dejar grabado Porque si no Me va a matar Y así Me tengo que comenzar desde acá Y si ves Oh, podemos intentarlo Ah, que está complicado ¿Saben? Sí Uy, casi, chicos Le quemé el culo Bien Ay, que bacán Le quemé el culo Qué bacán, chicos A ver Aquí Cómo lo tengo que hacer Ah, me mató Ah, qué mal oso Ya, le quemé el culo Excelente Bien Tomé un punto Para poderte obtener vida Excelente Por favor Que esta no sea Mi última vida Porque ya sería mucho Bien Me quemé el culo Ya Ahí tengo Un puntito más Para la vida Excelente No tengo más que más Por acá No, chicos Vamos No A ver No, no hay más cosas Ok Está bien Bien, chicos Lo vencí Maloso no más Este hombre Dios santo Qué maloso Perdí caché de vidas Por él Dios santo De verdad Qué maloso De verdad Qué maloso Me dio rabia, chicos Saben Sí Me quedo No importa Chicos Volvamos Saben Sí Me dio rabia Me dio rabia Tengo que ver cuántas vidas me quedan Cuando termine este episodio Voy a saber Cuántas vidas me quedan Quiero estar bien seguro Antes de poder seguir Ok Bien, chicos Hemos vuelto Voy a tratar de recuperar Pido un poco A ver Voy a tratar de no caerme Bien Ya Perfecto Verdad de matar estos malochos nuevamente Antes de terminar este episodio, chicos Ok Ya Le quemé el culo Qué bacán Ay, qué buena Ya 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 Que Qué Me muestran el trasero Estos malos Curiados Qué buena Perdón, chicos Por el garabato Dios Qué buena Muéstranme el culo Que los voy a quemar Onda Y tú Toma Ay Me duele la raya Ay Qué bueno No me voy a acordar No me voy a acordar De este asunto, ¿saben? Dios santo Qué bacán Nos falta un punto más, chicos Y recuperamos la vida que perdimos Ya, recupere Parece que tengo cinco Según lo que parecía yo, ¿no? No lo sé Arranca, arranca Te va a pillar Ahí está Qué bacán Chicos, yo voy a dejar guardado acá Mejor, claro Según mi estimación Tendría que quedar Un mundo más O varios Pero la verdad No lo sé Ya vamos a guardar El juego Guardando Exactamente Y chicos Vamos a dejar hasta acá Este episodio de Espirio del Dragón Espero que les haya gustado Este episodio Y por supuesto Nos vamos a estar viendo En el siguiente Así que por favor Suscríbanse Denle me gusta en YouTube Y eso ha sido todo, chicos Así que Adiós Adiós Adiós